Sí, se inundó la parte de unas piezas que hay atrás y están saliendo para otras casas de las vecinas de abajo. Bueno, usted quiere a las personas de ONEMI, que los servicios de emergencia, a nuestra amiga Viviana Pampaleones, la señora Tsunami. Sotillamos más de 20 años con el problema y se han anunciado en cuanto a reparación, se van a colocar algo, a este tipo de cámaras, pero son como más de 20 años. Ya, pero... Esta es Red Arica Emergencia, al aire en vivo con la radio Puerta. Que se le está inundando la casa y entonces, ¿usted va a solicitar alguna ayuda por parte de la oficina de emergencia? Primero la limpieza, que es lo más importante con la salubridad. Claro que sí, porque es agua servida y está saliendo de lleno el agua servida en su casa. Usted vive acá en Tucapel con Iquique y la numeración de su casa, ¿cuál es? 0164. 0164. Entonces, para las personas que están escuchando de los ONEMI, de los servicios de emergencia, para que se dirijan a Tucapel 0164. Para que comprueben, comprueben esta casa que está completamente inundada, con agua servida. ¿Usted tiene hijos menores? No, con la suerte está medio suelta, pero por el momento no. No está habita la casa, sí que... O sea, está habita, pero... Ya, pues vamos a esperar entonces a nuestros amigos de los ONEMI que vengan a darse una vueltecita, porque esto es muy, muy importante lo que está ocurriendo acá, porque son aguas servidas. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Usted está hablando con Radio Puerta Norte en este momento, usted está saliendo en vivo, al aire, para toda la comunidad, para la provincia de Arica y Parinacota, Chile y el mundo. Dígame, ¿cuál es su problema? También el agua en el patio de mi casa. Ya, pues... Pero viera usted cómo está inundado. Sí, pero... La tercera vez ya... Aparte de eso, tenemos que saludar a la gente este de Agua del Altiplano, que han venido, han dejado de repente su plato servido de almuerzo, los chiquillos ahí, que están trabajando en la infracción más grande, porque ahí viene de todo un poco, ¿ya? Entonces también vamos a saludar y agradecer a esa gente que está trabajando.